Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacerles un nuevo reto para este Día del Amor y la Amistad, 14 de Febrero. Ahora va a ser un reto en parejas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que van a ganar a su novia, a su amiga, a la que sea. Obviamente, no niña chiquita de 12 a 10 años, ¿ok? Tiene que ser alguien ya grande, arriba de 15 años, para que cuente. Y vamos a hacer un reto doble. La mujer se va a poner atrás de los hombros del hombre. Vamos a hacer una sentadilla seguida de un abdominal. Quien logra hacer más en un minuto, es el que sabe dar de premio un kit de suplementos, una playera y una gorra DNA, ¿ok? ¿Cómo descaso? Pues, para la mujer también está difícil, porque tienes que hacer abdominales en la espalda del hombre. Y pues, a ver cómo nos sale ahorita, les vamos a dar una demostración. Muchos cuadrotes. Vamos a ver cómo es, ¿ok? Chequenlo. Chequenlo. Chequenlo.